¡Hola, bebé! ¿Qué hay ahí, Anuís? ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué hay? ¡Asómate! ¡Hola! ¿Qué hay ahí? ¡Uy! De verdad que me encanta. Cuando se pone así, es que es un suricato. Y como ve algún niño tiendese por las plantas, se pone loco. ¡Ay, mi bebé! ¿Qué hace usted? ¡Hola! Me he lavado el pelo, me he peinado un poco. Me ha salido esta especie de raya en medio. Y como tengo el pelo metido detrás en la capucha, soy un poco la Orfar Cuar. No me ha gustado nunca el pelo así, ¿eh? Nunca me vais a ver con el pelo así, porque no me gusta cómo me queda y mucho menos con... Con la raya en el medio, que además creo que no me queda, no me favorece nada la raya en el medio, la verdad. Es así, mejor. Aunque siga teniendo el pelo así, pero... Mejor. Que por cierto, cuando esté un poco mejor, una de las cosas que quiero hacer es ir a la peluquería. Tengo listas de cosas que quiero hacer cuando esté mejor, cuando me sienta mejor, cuando me sienta capaz. Que por cierto, que seguro que os ha pasado a algunos. El tema agobiarse en los transportes públicos, que sé que por ejemplo a mucha gente le he pasado después del COVID. Bueno, pues a mí me está pasando ahora. Horrible. Horrible, de verdad. Y bueno, aquí estoy. Un día más. Estoy viendo LOL. Que... Que por cierto, tengo que... Un día, bueno, grabo algo jugando, lo que sea, explicando un poco por encima así de jajas. ¿Qué iba a decir yo ahora? Mira qué pila más mona de libros. Tío, de verdad, concentrarme en algo y se me van las cosas, se me van la memoria, tío. De verdad. O sea, qué puta mierda. Ah, sí. No, no era eso, iba a decir. Quería recordar el día 11, pero no, no era eso. No sé lo que iba a decir. Bueno. Pues lo que sea. Esta es la vida de una persona también con depresión. Que a veces estás pensando, no sabes lo que estabas pensando, se te olvidan las cosas, no sabes lo que vas a decir. Y te sientes una puta mierda. No sé si os ha pasado alguna vez, pero me duele el cuero cabelludo. Un montón. Pero mucho. Y en plan, hacer así, me duele. O sea, el mover el pelo, el hacer, un momento, perdón. El hacer esto, el cambiar como el pelo. ¡Ah! Duele un huevo, tío. De verdad. Qué necesidad. Y además, soy de esas personas. Supongo que para alguien más en el mundo a la que no le gusta nada. Que toquen el pelo en general y el cuero cabelludo especialmente. Es decir, puedo entender que alguien me toque el pelo, puedo aceptar que alguien me cepille el pelo. Tampoco es algo que me guste especialmente, pero ok. Pero, ¿sabéis lo típico de la gente que le gusta que le hagan así, en el cuero cabelludo y tal? No me gusta nada. Es una de las cosas por las que odio ir a la peluquería. Porque me tocan siempre el pelo cabelludo y siempre me dicen, te voy a hacer un masaje relajante. Y siempre me hacen daño. Siempre. Y además siempre te dicen, no, tranquila. Se lo dices, alguna vez me ha pasado, ¿no? Que si lo he dicho en plan cuando he tenido ya confianza o la peluquera o lo que fuera, ¿no? Mira, normalmente no me gusta que me toquen el cuero cabelludo. Me suelen hacer daño y... No te preocupes, ya verás que yo lo hago muy tranquila, muy suave, muy no sé qué, no sé cuántos. Me hace el masaje cuando acabas y le digo, me has hecho daño. No me digas. Y le digo, es que no es una cosa de... No sé, no sé. Porque creo que a veces la gente no entiende que la sensibilidad de cada uno es diferente y tú puedes ser una buenísima peluquera y no haberle hecho daño nunca a nadie y que te venga una clienta y a esa persona le hagas daño simple y llenamente porque su sensibilidad en el cuero cabelludo es muy alta. Y ya está, no pasa nada. Ay, por Dios. Yo no sé por qué estoy haciendo este update. La verdad es una tonta y un gigante, pero mira. Voy a intentar... Ay, qué daño. Hoy me he dado en los dedos. Además, me pasa siempre igual. Siempre que me pongo a freír algo, que no frío mucho habitualmente, pero cuando me pongo a freír algo... Me suele pasar mucho que me acabo quemando las llenas de los dedos. Hoy me he quemado dos porque me parezco a mi abuela en eso. O sea, me podía parecer a los ojos azules, en el pelo rubio y en otras muchas cosas, pero no. ¿En qué me parezco a mi abuela? A que mi abuela literalmente echaba las cosas a freír así, en plan, sin problema. Incluso llegaba a remover las cosas en el aceite así. Y no se quemaba. ¿Vale? Porque mi abuela, yo creo que por el tema de coser y demás, tenía como durezas en las yemas. Y por eso no notaba. Yo no tengo durezas en las yemas. Pero creo que soy la persona de la familia que más se parece a mi abuela en el hecho de tirar las... Bueno, tirar las cosas, dejar las cosas caer literalmente en el aceite, rollo rozando el aceite para que no salpiquen, hasta el punto de que me quemo la llena de los dedos casi siempre. Igual que casi siempre, por poner bien las bandejas en el horno, me quemo. Fantasía. Bueno, me voy a hacer el skin care, que estoy volviendo a intentar tener una rutina diaria de skin care. A ver si lo consigo, porque también además tengo la piel fantabulosa. Y nada, que voy a hacerme la rutina y a dormir. ¿O qué améis? ¿Ha pedido la Neu Sushi después de un montón de días? ¿Qué hemos pedido? Nada más, estoy grabando. Flameado, atún con aguacate, takoyaki, chirashi de salmón, que esto es para mañana, gyoisas, reitos de primavera, vieira, ternera con queso, dambas y yakisoba. Y nada, a ver qué tal. Hola. Bueno, no sé vosotras, pero aquí empezamos temporada de Batamanta. Hace frío, al menos en mi casa. Y yo ya me he puesto a mi Batamanta. La verdad es que no recuerdo cuál no fue el último día que os grabé algo, ni de qué hablamos. A jodas como son. Estoy un poco perdida, un poco desubicada, la verdad. Me siento un poco como estancada. Le he visto antes una publicación que me ha gustado mucho, que es como que, como si la vida me hubiera puesto en modo avión. Y estoy un poco así. El tema de la comida sigue siendo algo bastante jodido. Y creo que también relacionado con eso, pues, el cansancio. Pero bueno, vamos día a día. Tengo, quiero intentar hacerme alguna lista o alguna cosa para saber cosas que quiero ir haciendo. Porque tengo un montón de cosas que hacer. Porque es como que he dejado un poco mi vida aparcada estos meses. Porque no podía ni conmigo misma. Entonces hay cosas que quiero hacer en casa. Tengo que poner orden y demás. Tengo que hacer limpieza. Tengo que hacer decluttering, que se dice. Y luego también tengo un montón de contenido que subir pendiente. Y quiero hacer cosas. Y hay series y vídeos que tengo pensados hace demasiado tiempo. Entonces, obviamente no me estoy agobiando. No me voy a agobiar por eso. Porque no tiene ningún sentido. Pero sí que creo que de cara a intentar estar mejor. A intentar que haya un cambio a mejor que ir en el proceso este de recuperación en el que estoy. Tengo que tener como ciertas metas. No agobiarme por conseguirlas ipso facto. Pero sí el ser consciente de que tengo que ir haciendo poco a poco cosas. Y el ir tachando creo que también me puede venir bien. Y bueno. No mucho más, la verdad. Estoy viendo Ley y Orden. Que son la de unidad de víctimas especiales. Que son casos así un poco chungos. Que me ayudan a pensar. Pero que no son súper tristes tampoco. Ni súper burros. Bueno, algunos que telita. Pero que son como muy sociales. Que no me van mal. No estoy leyendo nada últimamente. O sea, me está costando leer. También a ver si me pongo un poco más. Y obviamente, como ya sabéis. Estoy con el LOL. Que queda ya solo la final. Del mundo. Que me encanta. O sea. Sé que es muy absurdo. Y sé que me repito mucho. Y sé que muchas veces estás pensando. Qué pesada es con esto. Pero realmente el LOL. Creo que ha llegado en un momento fantástico. En mi vida. Creo que ha llenado una parte de mí. Que no sabía que necesitaba. Y me da mucho. Me da mucho más. De lo que yo pensaba que me va a dar. Tanto en el competitivo. El ver competitivo. Ver streamers y tal. Como el jugarlo yo misma. O sea. De verdad. Lo disfruto. Sinceramente. Lo disfruto. Y estoy empezando a jugar incluso yo sola. Y lo disfruto, tío. De verdad. Manda narices. Me lo voy a decir a mí. Que yo no había jugado videojuegos en mi puta vida. Pues ahora sí. Y. No sé. Eso que. Que sobre todo gracias. Sobre todo gracias. Por. Por todos los comentarios. Por el apoyo. Por el cariño. Muchas veces me contestáis por Twitter. O me contestáis por Instagram. O todo lo que decís por aquí. Gracias. Y. Y nada. Que. Que no me voy a ir. Voy a seguir estando aquí. Voy a seguir subiendo contenido. Y espero en unos meses. Volver a tener. Más o menos. Una subida continua. Y. Típica. Neusiana. De. De. Libros. Y. Neusianismo. Vario. Vale. Y. Y poco más. Yo creo. Eh. Nada. Como siempre. Que cualquier cosa. Idea de vídeo. O lo que sea. Que me lo pongan abajo. Y. Iré trayendo. Los quiero mucho. Chau. Chau.